Estos presupuestos son la confirmación del éxito de todos los anteriores. Quiero recordarles que el contexto económico en el que se presentan estos presupuestos es muy distinto, gracias a la acción del Gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos presentado los presupuestos generales por responsabilidad. Nosotros no huimos de los presupuestos generales del Estado, nosotros los presentamos. Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes, que es dejar a este país en el peor momento de la crisis, de la peor crisis desde el año 29, sin presupuestos generales del Estado. Permítame que le diga con todo afecto, señor Chucla, que es llamativo que acusen al Gobierno de romper los pactos. Ustedes, que en esta legislatura han decidido romper a la sociedad catalana. Ustedes, que en esta legislatura han decidido romper con España. Ustedes, que en esta legislatura han decidido romper su partido. Ustedes, que en esta legislatura han decidido romper con Europa. Ustedes, que en esta legislatura han decidido romper con la realidad y con la racionalidad política. El señor Gómez de la Serna.